te atracan yo fui a buscar un trabajador por ahí por ahí por ahí dos tigres me sacaban y me atracaban que te llevaron con pistola no no y te tumbaron del motor yo lo puse los pies empujarme, me caí pero me caí, yo cargo otro compañero atrás, me empujaron me caí eso fue así decía Gloria cuánto eran ellos y el nombre tuyo Chelo, a qué hora fue eso Chelo, a las 7 de la noche ¿a dónde fue en la atracción? a la época de la atracción me caí a las reuniones que logí m assessor 2 2 sí 5 sólo A Gracias.